¡Alemania, vamos! ¡Alemania, Mühlen, Tunitz! Y con este tiro me llevo el barrilito de cerveza a la una, a la dos y a la tres. ¡Ahí estamos! ¡Vamos con la otra! ¡Ahí está! ¡Y con esto me llevo todo! ¡Ah, qué tal! ¡Me sorprende trabajando! ¡Perdón! ¡Acá está el gorrito! ¡Me sorprende trabajando en el October P! ¡Esto está extraordinario! ¡Un sacrificio de locos! ¡Hay que tomar cerveza, trabajar, caminar, una cosa de locos! ¡¿A dónde me mandaste, Marcelo? ¡El October P! ¡Barrilito, barrilito, barrilito de cerveza! ¡Chiflitingui, chiflitingui! ¡Chiflitingui, chiflitingui! ¡Oh, cómo andas! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien! ¡Venís con DirecTV ya! ¡Con la antena satelital! ¡Exacto! ¡Está sintonizando un poco! ¡A ver, levantemos la mano así a ver si agarra a Martinelli! ¡A ver, levanta! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡No, no, tenéla así! ¡Ahí está agarrando! ¡Mirá! ¡Ve que ahí está agarrando! ¡Ahí se va un poquito! ¡Ahí viene! ¡Ahí está con la mano así! ¡Ahí está! ¡La antena satelital! ¡Una barbaridad! ¡Ahí está! ¡Para la Argentina! ¡Argentina! ¡Con Peluso y Coluso! ¡Eh! ¡Una barbaridad! ¡Arráncame en América con el ruso! ¡Lo salvó! ¡Eh! ¡Peluso y Coluso! ¡En el October 5! ¡Es lo que me aprieta la mano! ¡Si ustedes supieran lo que me aprieta! ¡Te está morfando un volante Momo! ¡El volante de Schumacher! ¡Ya no entiende mucho! ¡Estámos! ¡Listo! ¡Andá morfando a ver si absorbe un poquito la cerveza! ¡Es que ahí está! ¡Mirá vos! ¡De la... ¡Oh! ¡Qué pocha más! ¡No, ojo! ¡Tranquilo! ¡De la zona roja! ¡De la zona roja! ¡En Sen de Godoy Cruz! ¡En Sen! ¡Ahí estamos! ¡Mirá qué lindo! ¡Si te agarras tu mujer te va a poner un boleo! ¡Es una barbaridad! ¡Estás contento! ¡Arriba de Erci! ¡Arriba de Erci! ¡Andá! ¡Andá psicoanalizando! ¡Si te agarren en Sen! ¡Fresquen Sen! ¡Te parto en Ochen Sen! ¡Decir que estoy laburando en Sen! ¡Porque si no en Sen! ¡Hacemos partense en Sen! ¡Las chicas están mal! ¡Vamos a la Argentina! ¡Oto! ¡Oto más que se tomó todo el barril! ¡Oto! ¡Eh! ¡Oto! ¡No sos Otto vos! ¡Oto! ¡Oto loco! ¡Oto lindo! ¡Oto! ¿Dónde está el manubrio de bicicleta? ¡Beautiful! ¡En la Argentina! ¡Te pusiste una bicicletería! ¡Te llevaste puesto un volante de bicicleta! ¡A ver! Él dice que está muy contento que se puso una bicicleta y que ahora me va a rematar... ¡Sí! ¡No me jodas que estoy de trampa! ¡Me dice! ¡Estoy de trampa con la señora! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Mirá este juego qué lindo! ¡Tenés que clavar los clavos! ¡Te tomás dos cervezas a ver a dónde va! ¡No! ¡A la terripe va el primer martillazo! ¡Mirá vos qué lindo juego! ¡Más aburrido que chupar un clavo oxidado! ¡Clavar clavo! Y el momento esperado por todos, la sección es difícil volver a callar. ¡La compartimos! ¡Uy! ¡Se quedaron acá! Bueno, una barbaridad. Veamos amigos cómo se retiran. ¡Adelante! ¡Camón! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Uy! ¡No me lo saco más encima! ¡Ale! Vamos a ver cómo se están yendo. ¡Una barbaridad! ¡Ay! ¡Se van todos! ¡Ay! ¡Se están retirando la clina y la clota! ¡Los dos hechos pelotas! ¡Maduran los calos! ¡Vayan pasando! ¡Ahí lo van viendo! ¡Campillo! ¡Qué difícil volver a callar! ¿Qué le digo a mi mujer? Es la pregunta. ¿Qué le digo yo a mi mujer? ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Vece tratando de pilotearla como puede! ¡Va llevando! ¡Ahí está! ¡Viene en medio! ¡Que se nos cae! ¡La situación! ¡Y la sección! ¡Es difícil volver a callar! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Vayan saliendo! ¡Me agarraron a mí acá! ¡Bueno! ¡Salimos todos! ¡Y vamos viendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien cómo se van los hermanos enredos! ¡Los dos! ¡En pedo! ¡Acá viene con el apoyo logístico! ¡Ahí viene con apoyo el tema! ¡Ahí se están yendo! ¡Tenemos inconvenientes a la salida! ¡Es difícil volver a casa! ¡Ahí vemos! ¡Madura el knockout! Dos de la mañana la gente sale con la cerveza y nos vamos con esta imagen ¡Observen el apoyo de sus amigos y el regreso difícil a casa! ¡Qué grande! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Que grande! ¡I're せo! ¡Muy bien! ¡Infem lugares! ¡Muy bien! ¡Enfem weil nadie, parkour y river reducing los deci dissolvean!